Trágico accidente se registra sobre la autopista Tinajas-Cosamaluapan a la altura del kilómetro 30 aproximadamente dentro del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El conductor de un taxi de la Ciudad de México que circulaba por este tramo pierde el control. Se sale del carril con dirección a Cozamaluapan y se estrella con un enorme árbol. Tras el impacto presumiblemente fallece casi instantáneamente. El accidente fue reportado por conductores que circulaban en sus vehículos por este tramo de la autopista. Al llegar los paramédicos de Capupe y supervisar, el cuerpo del conductor ya estaba sin vida, dando parte a oficiales de la Policía Federal, quienes al verificar el trágico accidente llamaron a la Fiscalía General en Tierra Blanca, Veracruz. Más tarde, peritos criminalistas, personal de la Fiscalía y policías ministeriales tomaban conocimiento de esta lamentable tragedia registrada en la autopista dentro del municipio de Tierra Blanca.